Cada año, un nuevo viaje en busca de aves. Mi pasión. Este año es España, Extremadura, las viluercas. Son pequeñas montañas cubiertas de huertos de flor, pero también de pequeños acanteados. En abril, flores, mariposas, pájaros. Pero también rebaños de ganado. ¡Gracias! 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 Antes del amanecer, me instalo un poco más cerca sobre una red de camuflaje. Están ahí. La hembra está buscando el lugar adecuado para poner sus huevos. El macho observa y sabe que el peligro viene de arriba. Pero no todos pueden anillar en montones de piedras. Hay muchas pequeñas granjas abandonadas. En ellas vive un número impresionante de especias. El nido de la cigüeña blanca, el estronido negro. En el porche vive casi 50 pajeras de agua en común. Que quedan ahí cernícaracalos, primillas, insectívoros que se han emburado. Pero también hay una pajera de agulina y chubas. Estorninos, abejaricos y colalba rubia. Todas estas aves no estarían aquí si no fuera por los rebaños. Estorninos, abejaros. Pero también hay algunos campos de cereales y barbechos. Un pajo se desliza entre las hierbas salvajes. El alcavarán común avanza lentamente, se desliza como un serpiente y vuelve a su nido. Las rapaces necesitan estos acanteados para anidar. Las rapaces necesitan estos acantados. Estos buites seguro que han visto una oveja muerta y se están pasando a la voz unos a otros para hacer su trabajo. En poco tiempo llegaron cien buitres. Incluso hay un águila real que participa en el festín. Pero no es el solo el real. No. 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 Vídeo. Diego lleva su parte a la hembra que incuba en un viñero cercano. En las cubres rocosas hay otros esplendores. El roquero solitario y el aguía perdicera. El roquero solitario y el aguía perdida. El roquero solitario y el aguía perdida. Las viluercas volveré a verte y a tus magníficos pájaros. El roquero solitario y el aguía perdida. El roquero solitario y el aguía perdida. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!